Hola, hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer una receta típica de Marruecos Se llaman el Bercox, ¿vale? No es el Bercox de ciruela, el Bercox Para ello vamos a utilizar el Bercox Bercoques, ¿vale? Bercoques, podéis preguntar por ello Voy a utilizar también Dos tomates rallados Una cebolla Un manojito de cilantro Una zanahoria cortada a daditos Y por aquí tengo carne picada Que se está descongelando También un par de dientes de ajo Que los vamos a poner ahora en el aceite Así que os dejo con los pasos Se me olvidaba también Le vamos a poner una cucharadita de smel Que es opcional, ¿vale? Lo podéis encontrar en mi canal La receta de cómo hacerlo Así que vamos a empezar En la olla, una olla presión O si no tenéis la presión Pues una olla normal Pero tardará un poquito más, ¿vale? Vamos a ponerle un buen chorrito de aceite de oliva Así Y lo vamos a dejar que se caliente un poquito Mientras vamos a coger dos dientes de ajo Bueno, voy a coger uno porque es bastante grande ¿Cierto? Así que con uno, suficiente Lo voy a pelar Mientras que se caliente el aceite Ya veis que es súper fácil Con pocos ingredientes Y sale súper rico La carne picada Si tenéis poca La podéis mezclar con huevo Y pan rallado, ¿vale? Bueno, le vamos a poner el ajo Así Y lo vamos a dejar hasta que se dore un poquito Chicas, no os he enseñado las especias Y es Media cucharadita de sal Media de jengibre Media de comino Un poquito de azafrán Media de cúrcuma Y una pizca de pimienta negra ¿Vale? También le vamos a poner La cucharadita de smen Y una cucharadita de tomate aisha Tomate concentrado Si no tenéis Pues ponedle más cantidad de tomate natural ¿Vale? Bueno Ahora se está dorando el ajo Mirad Mirad, lo voy a enseñar Se está dorando, ¿vale? Y ahora añadiremos lo primero de todo La cebolla A ver si se dora un poquito Y añadiremos la cebolla Es algo súper rápido Es algo que pones al fuego Y te olvidas hasta que haya que echarle la pasta Esta pasta es un tipo de Digamos Maravilla En grande Digamos, ¿vale? Queda súper buena Probadla porque Yo os la enseño, ¿vale? Es Es Trigo duro Yo os la enseño para que Son Son bolas de trigo Yo os la enseño para que Si la queréis comprar Yo la he comprado en carnicerías, ¿vale? Bueno, ya tenemos el ajo doradito Y le vamos a poner la cebolla Está así un poquito desordenado Porque mientras yo me luchaba Me lo ha cortado mi hija Y le voy a poner también el cilantro, ¿vale? La verdad que corta la cebolla mejor que yo Ha caído una zanahoria Pero no pasa nada, ¿eh? Y removemos muy bien Hasta que se nos haga un poquito Lo vamos a ir removiendo Para que no se nos pegue nuestra cebolla, ¿vale? La zanahoria La vamos a poner al último Porque la zanahoria Chupa mucho el caldo, ¿vale? En este caso, el aceite Entonces nos dejaría la cebolla seca Sin hacerse Y se lo comería la zanahoria Entonces vamos a esperar un poquito En añadirla, ¿vale? Bueno, cuando ya lo tenemos en este punto Que la cebolla ya está Como aquel que dice hecha Le vamos a añadir la zanahoria Y vamos a remover muy bien Y lo dejamos unos 3 minutitos más Para que se reahogue con ella Bueno, cuando lo tenemos así Es el momento de añadirle La cucharadita de smen Este me lo preparé yo Y me lo guardé en este bote, ¿vale? Así Pero ya os digo, es opcional Pero sí que le da un sabor muy típico de allí Hago así para que Todo lo que queda en la cuchara Se disuelva Y lo removemos Porque esto, como al fin y al cabo Es mantequilla Va a ser más aceite, ¿vale? Así Y me encanta como huele Sé que huele rancio Mucha gente no le gusta Pero a mí me encanta Bueno Le voy a poner el tomate rallado Aquí hay dos tomates rallados Y lo vamos a dejar que se cocine, ¿vale? Lo vamos a dejar durante 5-10 minutitos Bueno, chicas y chicos, ¿vale? Porque el canal va creciendo Y somos de todo Al principio éramos creo que solo chicas Mirad, esto cuando ya lo tenemos así Que está hecho nuestro sofrito, digamos Le vamos a poner agua caliente, ¿vale? Así Le voy a poner un poquito más Y bueno, también aprovechar para deciros Que quiero daros las gracias Por todas las personas nuevas Que os habéis suscrito Y las antiguas, por supuesto Que me seguís Viendo desde el primer día Y daros las gracias Porque ya vamos por 1.400 Suscriptores Así que todo eso Gracias a vosotras Y a vosotros Y bueno, quiero daros las gracias Las gracias de corazón, ¿vale? Y bueno Le voy a poner Una cucharadita de Aisha Tomate concentrado Si no, pues le ponéis más tomate natural Y ya está Y le voy a poner un pelín más Ya está Que no se quiere soltar Y le voy a poner las especias Especias, ¿eh? Chicas, me gusta que me corrijáis Cuando hablo Para poder hablar mejor Mejor, ¿vale? Porque una chica Siempre me recalcaba Que no son especies Que son especias Otra chica me dijo Que no eran músculos Que eran moluscos Bueno Yo no me enfado Porque me corrijáis Bueno, le voy a poner las especias Sal Jengibre Comino Azafrán Cúrcuma Y pimienta negra Todo, ¿vale? Yo no me enfado Cuando me corregís Al contrario Mucha gente me dice Te lo digo Pero no te enfades O sea, yo no me enfado Al contrario Yo os agradezco Que me corrijáis Porque así pues otro día No cometeré el mismo error, ¿no? Bueno, lo vamos a tapar a presión Durante unos 20-25 minutos Aproximadamente ¿Qué? Aquí no Vale Yo no estoy aquí, mamá Cierro la puerta del salon Bueno, pues eso Lo dejamos durante unos 20-25 minutos A presión A máxima A máximo todo Yo lo tengo a 9, ¿vale? ¿Damián? Esto no Aquí no, mamá ¿Qué? ¿Qué quieres con eso? A ver Aquí no, mamá Enseñáselos a las chicas que tienes ¿Qué es eso? Ha ido a su padre Y le ha dicho Pam, pam Te pego con mi supermano ¿Eh? Pero mamá Este dedo ¿Esos son dedos? ¿Tú? ¿Hundo? ¿Dónde? Y aquí Bueno, lo vamos a dejar durante 20-25 minutos Y lo abriremos para ponerle la carne picada Y la pasta, ¿vale? ¿Qué? También le podéis añadir unos trozos de patata Lo que queráis El Real Verkux no lleva patatas Pero yo creo que le añadiré un par, ¿vale? Así que vamos a dejarlo un ratito Y volvemos Bueno, chicas La voy a abrir, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué tal Está perfecto Y ahora tengo por aquí, ¿vale? Mirad He hecho La carne picada que tenía La he hecho así, tipo kefta Y la he hecho en bolitas Les he puesto Un poquito de pimienta Un poquito de comino Un poquito de aceite de oliva Sal Y un pelín de azafrán Así que las voy a ir colocando así Poquito a poco Voy a ponerlo aquí para que lo veáis De una en una Para que no se junten todas Y no se nos rompan Y no se chafen, ¿vale? Con mucho cuidado Porque salpican Y queman La mía, deja eso Así Y la dejamos Un par de minutos Para que no se nos deshaga la carne Y le echaremos ya Nuestra sémola de trigo Mirad Lo voy a acercar Para que lo podáis ver bien Qué cariño Y nada En un par de minutos Cuando veamos que la carne Ya está Digamos Del color Mirad, ya está Así que ha sellado ¿Veis? Que ya no está tan cruda por fuera Mirad Cuando ya está así Mirad Es el momento de echar nuestra Nuestra sémola Es esta ¿Vale? Y aquí atrás Os lo pone El mejor trigo duro Para obtener una sémola ligera O sea, yo creo que con este Pueden hacer Pueden hacer La La sémola La sémola fina Creo, ¿eh? Pero no os lo podría Bueno, es puesta De sémola grano Duro ¿Vale? Yo he mirado en mercadonas Y todo Y no lo tienen Así que os toca mirarlo En las carnicerías Bueno, le voy a encender el fuego Y le voy a poner más o menos La mitad del paquete Perdonad por la niña Pero es que ya está tonta Tengo por aquí también El puré para ellos Para esta Porque cada vez que hago puré Pues mirad Ella también quiere comer puré Mirad Tengo por aquí dos bibis preparados Aunque ella es grande Pero es una celosa Y si le hago un biberon De puré a su hermano Se lo tengo que hacer a ella también Entonces yo lo que les hago Es así liquidito Para que se lo pueda ver Porque el pequeño Está en la crisis esas De que no quieren comer nada Entonces lo que hago Para que al menos se coma algo Pues es engañarlo Y mirad Se lo pongo en el bibi ¿Veis? Y está liquidito Y así pues Al menos se lleva algo Al estómago Y también le tengo que poner a ella ¿A que sí? Te hace ¿Y si te ve el papá con el bibi? ¿Eh? ¿Qué pasa? Si te ve el papá con el bibi ¿No te lo va a ver el papá el bibi? Mirad Yo parece que tengo dos bebés Porque tengo que hacer Dos biberones Pero bueno Tampoco es leche Ni es tontería Es un puré de calabacín He puesto calabacín Patata Puerro Y le he puesto Dos quesitos A la hora de triturarlo Y la verdad Que al menos Ya que no quiere comer a cuchara Porque está en una crisis De esas tontas Pues al menos Se come eso Y es lo mismo Así que nada Voy a dejar que se lo enfríen Y esto lo vamos a ir removiendo ¿Vale? Mirad ¿Veis? Lo vamos a ir removiendo Y hasta que se haga Yo lo voy a tapar un ratito ¿Vale? Esto lo dejáis ahora Esta pasta Tarda más o menos Unos 20 minutitos En hacerse ¿Vale? Y le iba a añadir patata Pero no No le voy a añadir Porque en verdad El vercook es así O con carne Con pinchos O con pollo Como queráis Hay gente que le añade Un Nada Un ¿Cómo se llama? Un puñadito de lentejas Yo no, a mí me gusta hacerlo así O con pollo Si no pues lo hago con pinchos De cordero o de ternera Y hoy pues lo hemos hecho Con carne picada Que también hay que ahorrar Un poquito Y ir un poquito a lo barato Así que nada Ahora sí que lo voy a tapar Pero sin presión ¿Eh? Solamente poniéndole la tapa Así por encima Lo vamos a dejar Pues eso 20 minutitos Pero vamos a ir moviéndolo De vez en cuando ¿Vale? Pues nada chicas Esto ya está Mirad Así nos ha de quedar Mirad ¿Vale? Así que voy a sacarlo En el plato Para que veáis Como queda Vamos a poner el plato Por aquí La olla por aquí Y os voy a enseñar Como quedan Los vercoques Vamos a ir cogiendo Así Nos ha de quedar Con caldito Pero a la misma vez Seco ¿Vale? No nos ha de quedar Con Con mucho caldo Así que nos ha de quedar ¿Veis? Mucha gente Me habéis pedido Recetas de estas Así que aquí están Así que Esta es nuestra receta De hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dejadme un super like Suscribiros a mi canal Si todavía No lo habéis hecho Y hasta otro video Inshallah Y nosotros Nos vamos A cenar Chicas Mirad Os lo voy a enseñar Así Un poquito Para que veáis bien Qué rico Así que nada Chicas Hasta otro video Y nada Aquí Una se despide Que nos vamos A cenar